La Fiscalía Provincial y la Policía Judicial del Carmen y Santo Domingo investigan dónde se podría estar expendiendo licor presuntamente adulterado. La muerte de una joven por presunta ingesta de licor metílico motivó que la Fiscalía y Policía Judicial del Cantón del Carmen, donde se produjo el hecho, realicen un seguimiento a establecimientos que expenden licor, pues en Paján, provincia de Manaví, ya se ha decomisado alcohol adulterado. Ya tenemos un indicio ya de cuál sería la persona responsable. No le puedo decir el nombre, obviamente, para proteger la información, pero ya tenemos información muy cercana de quién sería la persona responsable. Hay cosas que, lamentablemente, muchas veces se escapan de nuestras manos, puesto que realizan estos trabajos de manera clandestina, en horas ya de la madrugada, casi amaneciendo, y a nosotros nos dificulta un poco hacerle seguimiento en esto, pero lo estamos realizando. El director del Hospital del Carmen señala que en esta casa de salud, desde enero hasta la fecha, se han presentado unos 30 casos de personas con síntomas de presunta intoxicación por alcohol. En las festividades hay personas, pero en menor proporción, de que realmente llegan a estas clases de intoxicaciones por consumo excesivo de alcohol. Uno de los jóvenes que estaba en el grupo con una joven que falleció, narra los sucesos. Nosotros regresamos bien del Carmen, y es más, la chica que falleció también regresó bien, todos estaban ahí, una chica que regresó con ella, otro amigo, ella se quedó en su casa, todo, al día siguiente, al día siguiente ella fue a la universidad, se fue a comer, también me decían de que porque ella había ido a comer mariscos, de pronto eso levantó la reacción más rápido en ella, y fue como una espinita y boom. Dice que primero compraron alcohol en una licorería, pero luego lo mezclaron con coco loco, unos ingirieron más y otros no tanto. Dicen que en una camioneta estaban viniendo, pero yo no compré ni nada, nosotros no, ella, la chica que trajo eso con la otra amiga, ellos se fueron a otro grupo y no sé si les regalaron, alguien les brindó y ahí trajeron. Al llegar a casa, el joven dice haberse sentido mal, pero luego los síntomas se agravaron, por lo que fue llevado a una casa de salud. Pasé el miércoles todo el día mal, o sea, como se podría decir con chuchaki, pero ya el siguiente día seguía igual, y con el ardor de los ojos, el ardor en los ojos y el dolor de cabeza como que me ardía, como que ardía la cabeza y la espalda. Pero cómo saber si el licor que consumió está adulterado, presta atención a los siguientes síntomas y consecuencias. Sensación anormal de quemadura en la garganta, dolor de cabeza, rápido estado de embriaguez. Además, puede provocar náuseas, vómito, irritación gástrica y malestar general en los días posteriores a la ingesta. En los casos más extremos, puede causar ceguera irreversible e incluso la muerte.